buenas tardes carlos emanuel bienvenido buenas noches buenas noches ya pasó de tardes vamos a darle unos minutos a los demás compañeros este definieron él el monto es el monto estimado de lo que de lo que solicitarían y qué conceptos solicitarían pues estamos trabajando porque como mañana entregamos igual con el maestro que entonces estamos viendo lo de nuestro presupuesto ok buenas noches roger rené nur mi bienvenidos buenas noches ok jesús buenas noches bienvenido carla buenas noches bienvenida cristian jesús buenas noches buenas noches melisa bienvenida que hay alguien que estaba solicitando acceso así buenas noches bernardo simón bienvenido buenas noches pero no me dio acceso hace rato pues se desapareció cuando le iba a dar se desapareció muy rápido tiene fallas el mismo después todo en general la señal de internet todo el día no sé si en la lluvia o qué pero bueno el infierno y tú me aquí esté al menos no es muy confiable si se fue el intermedio pero se supone que en el centro ahí hay este fibra óptica christian michelle entonces se supone que usted debería de tener buena señal cristian michelle bienvenida digo a molado no los que vivimos en la periferia en forja propio a a forjadores hablo entonces es mi vecino usted entonces si está molada su conexión igual por aquí falla mucho si yo vivo en el fraccionamiento almendros entonces frente a la barda del aeropuerto y quise contratar fibra óptica pero que no que ya tengo la velocidad máxima que es hasta de 5 megabits por segundo si el profe no no ha metido fibra no 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 ni ni la meterán o sea solamente fue en la parte del centro y hasta eso creo que solo un cuadro allá profe si su colonia lo pide el servicio creo que así se le instalan si no tiene que ser toda la colonia tiene exactamente requerido se tiene que hacer toda la colonia no hay aquí en mi colonia hay quienes tienen y si hay quienes tienen cable hay quienes tienen wis hay de tocho morocho ah bueno víctor emir en su casa si debe de tener fibra óptica porque él vive vive a una calle mire jajaja usted vive atrás de la gasolinera handal no sí pero ajustes a calle de las opiniones la que tiene la calle no tiene a la otra dice al ese un cable de ahí un diablito ángela buenas noches bienvenida bueno ok vamos a comenzar para terminar este temprano el día de hoy no he podido subir el vídeo realmente lo he intentado subir pero me dice falla de carga de vídeo entonces mientras no le suba el vídeo pues ahora sí que les voy a recorrer hasta para el otro martes la entrega de lo que es el examen corregido y porque este si es un este como son los dos exámenes el a y el b pues si está un poquito largo el vídeo a lo mejor hasta lo parto en dos pedazos para que sea más rápido la subida pero vamos a lo que les decía el martes de la semana que la presentación del de intermedia de la tarea integradora era este martes pero debido a los retrasos que hemos tenido este lo solicité que se pospusiera para el otro martes pero y no pero no no vamos a presentar nada más que el puro vídeo de presentación entonces lo que ustedes tienen que desarrollar ya es es el guión de lo que van a decir no pues para que el sábado que nos veamos ya trabajemos o sea toda la mañana en la captura del vídeo este la captura del vídeo y la edición del vídeo la edición del vídeo y este en este caso subir ese vídeo a youtube para que esté el día martes lo presenten ustedes y eso es lo que vamos a tener y la presentación pues va a durar que son cuatro proyectos de a cinco minutos cada proyecto y las preguntas que esté que se van a realizar ok entonces les decía sólo nos faltó este del equipo de jesús alguien pero creo que el compañero jesús es bueno editando vídeos entonces creo que usted utiliza el sony vega no me había comentado sony vegas sí profe igual de él a cantar si el cantasia ese es el cantasia aunque está es que es semi profesional y no ocupa tantos este tantos recursos entonces yo lo personal es digo utilizo el wonder ser firmora porque tiene este efectos de audio de efectos de vídeo de presentaciones de títulos este introducciones etcétera etcétera entonces es muy dentro de los de gama media es de los más completos ok alguna vez utilice el cantasia pero mejor me regrese a filmora la ventaja del cantasia es que en el vídeo te permite insertar y este tú estás viendo el vídeo y de repente se para el vídeo y te dice para poder continuar contesta esta siguiente pregunta y mientras no la contesta es correcto no te deja continuar el vídeo eso es eso me gustó del del cantasia pero es este un poquito más complicado bueno entonces vamos a continuar les mencionaba este bueno cómo vamos a organizar la presentación vamos aquí rápidamente para que todos trabajemos sobre lo mismo voy a abrir aquí powerpoint para que esté no ya 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 esté más rápido más este la nueva herramienta que nos dio la la ut es genial y bueno a los profesores el nuestro con nuestro correo electrónico de la universidad no sé si los alumnos también la tienen disponible pero es nada mucho nada profe a bueno pero ahí está presentaciones no entonces no entonces a ustedes no nada más a nosotros porque tenemos que hacer las presentaciones entonces vean que vamos a que va a contener la presentación ahí está voy a usar esta plantilla que es normal y está y seleccionar todo si pueden ver mi pantalla no 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 como la van a ver si no la he compartido bueno compartir listo ahí está ahora sí ya pueden ver este la presentación mi pantalla ya me está ok ahi está entonces qué es lo que va a contener este su presentación bueno aquí la la portada portada o como lo quieran hay una una portada una presentación donde muestren pues el la empresa la empresa y los integrantes de su equipo de su equipo bueno de hecho les estoy ayudando a hacer la parte del guión y la portada la empresa y la portada la empresa posteriormente tiene esta no esta no este índice no porque no es el proyecto final lo que este vamos a a lo que tienen que hacer en la segunda portada eliminarse y si quiero eliminar o así ya sea que aquí una breve presentación de la empresa antes vamos a llamarle antecedentes de la empresa no se tienen que tardar mucho y antecedentes máximo este un minuto aquí lo vamos a ir poniendo por por tiempos somos la empresa este como se llama trajes de baño y shell la cual se constituyó en diciembre de 2014 por un grupo de mujeres que son este y son socias etcétera etcétera entonces máximo un minuto máximo un minuto después van a venir y la segunda la siguiente diapositiva bueno nada más les digo no es de positiva si no es el guión ya ustedes digo yo les recomiendo que que lo pongan este con con información si quieren y información financiera de la empresa a este en el último año nuestra empresa este ha obtenido aquí máximo también un minuto un minuto y ya después información información financiera y ahora sí este a esta la voy a la vuelta la voy a duplicar información financiera información financiera esta la eliminó esta la eliminó y ahora sí y ahora sí a esto sí aquí lo voy a poner necesidades necesidades de inversión necesidades de inversión en esta ocasión la empresa como se llama la de frutos frutos este deshidratados deshidratados la empresa se llama lonja bueno en esta ocasión la empresa lonja está realizando una ronda de financiamiento por 4 millones de pesos los cuales este vamos se van a distribuir de la siguiente manera ta 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 este necesidades de inversión y ya nada más aquí sí aquí es donde no se pueden o se van a llevar ustedes ahora sí pues ya esté hasta tres minutos digo máximo cinco minutos ahí está y aquí no le van a poner no que el consejo de admi no eso no eso ya en el en el documento y ahí está entonces si queda claro lo que esté hasta nada más eso 33 este diapositivas donde ustedes digan ah bueno la empresa lonja está busca actualmente pone la información financiera van a decir que actualmente la empresa vende tanto por tanto gana tanto pero si la apoyan con la ronda de financiamiento pues esa empresa va a poder este crecer su producción les digo si tienen este dudas de lo que de lo que va ahí guardando aquí le voy a poner a integradora integradora y ahorita se la comparto se las comparto pero que está hoy ya está muy larga la presentación bueno pero ahí está sí entonces antecedentes les decía e inclusive le digo pueden poner las diapositivas la proyecta la depresión no leerla porque eso sí no sino porque o sea tienen que dar a entender que ustedes conocen a la empresa máximo un minuto les decía luego la información financiera genial y es una empresa que en el 2020 en estigo genial y con se llamaba lol ha carla cómo se llamaba su empresa bueno cómo se llama lonja en de lonja es este creo que aquí le puedo dar también es que está apenas estamos aprendiendo a manejar esta cosa apenas esta semana nos dijeron que teníamos la licencia lonja es una empresa que en el 2020 vendió 580 mil pesos vendió este 3.000 bolsas de productos deshidratados pero está buscando la ronda de financiamiento para este lograr duplicar esa producción duplicar esa producción y de esa manera pues este duplicar se espera duplicar las ganancias a lo mejor pero para eso pues esté lonja necesito se escucha cortado si aquí permítame ya para la presentación pereme déjeme entonces pues no sé si sea sea ok admitir ahí está y le digo no sé si sea el mío no sé si sea el mío o sea el de ustedes pero el chiste es que se escucha mal o que ya me escuchan mejor bernardo se escucha mejor ya maestro ya se le escucha un poco mejor y si desafortunadamente la les decía la señal y luego con la lluvia pues está está peor y entonces aquí le digo pueden ustedes este acompañar lo por este hay creo que le y sí creo que le borré de más verdad sí era antecedentes les había dicho hay cierre el main que las profes información financiera no 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 está esta información financiera no hay no hay main que me hace que está viendo la selección por eso le va a amar el internet o no 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 la decepción no me llama ahorita la atención es antecedentes información financiera y les había dicho por la ronda de financiamiento bueno los información financieros información financiera y necesidades de inversión les había puesto las necesidades de inversión y aquí es donde nos se pueden llevar la mayoría de los del tiempo les había dicho que hasta necesidades de inversión podía ser hasta tres minutos ok no la decepción no me interesa ahorita en aparte es creo que es este ahí está ese es todo área integradora y listo privado para aquellos que nos compartes el enlace privado ahí está listo presentar y descargar en pdf ahora elige la forma compartir yo le voy a compartir el copiar y aquí les comparto el enlace a todos listo esa es la estructura o el guión básico que va a contener su vídeo de presentación de máximo cinco minutos entonces en esta le dio aquí si no es necesario que todos participen con que una persona lo haga es más que suficiente pero para el proyecto el vídeo final ese vídeo final si es de 20 minutos ahí si todos tienen que este participar es salir a cuadro y grabar este grabar su voz alguna duda ninguna por el momento maestra ok bueno entonces vamos con la presenta el cuadro de inversiones les había dicho y permítanme aquí está finanzas lo que en este no está pero en este de aquí si este formato proyecciones este es el archivo entonces para la presentación del martes esto es lo que deben de tener ustedes ya bien definido decir ok la empresa la ronda de financiamiento es por tres millones trescientos quince mil pero este de eso pues se va a distribuir tanto los tanto en lo que ustedes buscan tanto es lo que aportan los socios actuales no o decir sabes que actualmente el capital social de la empresa es el capital social de la empresa es de dos millones de pesos estamos buscando cuatro millones de pesos a perfecto pues este esos este esos dos millones se van a volver seis millones pero la estructura pues va a ser que este en los socios sigan conservando el actuales sigan conservando un 60 por ciento y pues ahí está ustedes tienen que ver cuánto va a ser de terreno cuánto va a ser de bueno activos fijos no ya vimos los activos fijos que son el capital de trabajo y dentro del capital de trabajo pues ustedes van a decir a ver a posee capital de trabajo va a ser una campaña de promoción y publicidad que va a costar de este 300 mil pesos sueldos y salarios del personal administrativo que van a ser de un millón de pesos y así sucesivamente este es el formatito que van a rellenar para la este pero para el proyecto final este todo el mes vamos a tener para para rellenarlo entonces de una vez se los envío aquí por whatsapp formatos formatos proyecciones creo que ya se los había mandado no también mayo formatos proyecciones entonces cada uno lo va a este a rellenar con los datos a rellenar con los datos ahí está con los datos de su proyecto entonces ahorita van a trabajar en establecer el en hacer las diapositivas esas tres diapositivas y el cuadro de inversiones de este de su proyecto o sea en que ocuparían el el recurso y puede ser les decía pues ahí ya tienen vano de ustedes creo que ya ya tienen omar ya tenía la presentación de él es la presa en la misma presentación del proyecto de la tarea integrador bueno proyecto integrador del cuatrimestre pasado nada más extraigan las para que este las ahorita mismo ustedes expongan no expongan la la presentación como quedaría y chequen el cuadro de inversiones sea cuánto no tiene que ser exacto si ustedes pueden decir ok pues maquinaria y equipo un millón equipo de cómputo quinien así lo podemos hacer de manera estimada pero ya para el proyecto final si ya tendrían que buscar bueno a ver cuánto cuestan las computadoras cuánto cuesta la maquinaria y equipo industrial entonces cualquier duda guíense en los vídeos y en el material que está en la plataforma de play business entonces son 8 31 les voy a dar 30 minutos para que esté pues para una para que definan la el guión de su de su vídeo los cinco minutos de su vídeo y la otra pues definan el cuadro de inversiones en que invertirían o sea ustedes conocen a la empresa y ustedes decidirían pues éste en que van a van a invertir alguna duda creo que no maestra bueno voy a pasar lista de una vez para que esté ver quién es quién es están no se nos vayan a desconectar más 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 este más tarde según aquí son este cuando somos 19 o sea bueno 18 18 de 21 quiere decir que faltaron tres personas captura de asistencias ahí está entonces alvarado pero era carlos y esta fue el primero que entró arceo ramírez si esta carrillo pérez si esta cruz may francisco javier no entró el compañero de los santos rivera omar si esta díaz quiñones si esta flores pérez carla si esta franco canche si esta garcía mariscal acaba de entrar este este gómez requena pablo si esta may ávila si esta mejías gonzález alberto alberto si esta no lo vi alberto 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 no no está el día de hoy alberto méndez chablés si esta pat más a cristian si esta pérez cortés si esta ramírez valdez y esta raya león también ricard de esta siesta rueda chie trejo lópez ema no está y trujillo basulto russell 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 a la una esta russell no verdad también nos falta russell ok este paso mi nombre aquí ando si 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 ya le ya no esta trejo y trujillo no está si aquí esta garcía garcía mariscal ayer si tuvo falta cuando este pasé lista jajajaja aunque luego lo vi allá en el ok entonces el día de ayer va a tener el retardo porque si entró a la conferencia no entró a la jajajaja a la clase ahí está listo retardo para que no te sea falta listo grabar día ok y cerrar sesión listo entonces trabajenle por favor yo voy a estar aquí en línea por cualquier cosa que esté y se pueda pueda surgir de dudas o este o lo hacemos trabajamos primero con un equipo luego con otro equipo y así no sé cómo prefieran ustedes pues la primera propuesta suena bien traje ok pues bueno trabajen y ustedes entonces trabajenle por su cuenta le decía porque la otra es carla proyecte sus cómo quedarían más o menos sus tres diapositivas le voy diciendo y ya seguimos con el otro equipo y luego con el otro equipo porque le digo ya lo tienen ya lo tienen lo de lo del cuatrimestre pasado lo único que le agregaría les vuelvo a redes una diapositiva donde definan los resultados financieros más relevantes que haya tenido la empresa el año pasado digo digo aunque ustedes se los inventen digo no es pero pues más o menos saben ustedes cuánto vende la empresa al año cuánto gana por año y acuérdense lo que del s como se llama el de piri no piri que decía es que somos una empresa muy dinámica que está creciendo este vendimos cuatro millones de pesos y este año queremos ampliar nuestra base lo que es lo que es lo que está haciendo esa persona lo que está haciendo pues es vender a la empresa es lo que te está vendiendo es decir sin o sea si no agarro y pongo mi boletito de cinco mil pesos para entrar a este a pirifón el año que entra me voy a arrepentir y porque ya al final él dice pero para el que todavía tenga dudas nosotros somos los únicos que te vamos a garantizar que este el año que entra si no cumplimos te vamos a pagar tus cinco mil más un retorno del 10 por ciento o sea te van a pagar cinco mil quinientos pero si le entras y que pasa el año que entra este ellos cumplen la acción de ellos ya va a valer seis mil pesos ya ganaste veinte por ciento o si la acción de ellos vale este ocho mil pesos ya ganaste tres mil pesos no sea porque esa es la ganancia de las acciones si eso es lo que va el el socio y va buscando que el precio suba de cinco mil a diez mil y duplicaste ya tu inversión claro que no te van a dar diez mil de un año a otro pero te van a decir mira te doy el premio de capital pero también te voy a ir pagando un dividendo y ese dividendo ese dividendo ya tú le puedes hacer lo que tú quieras entonces ahí hay dividendos te pueden decir por tu por tu inversión yo te garantizo que te voy a dar un 5 por ciento de dividiendo anual que quiere decir que si invertiste mil pesos conmigo cada año te voy a estar dando 50 50 50 y cuando tú te quieras salir pues va a ver quién te compre la acción en mil quinientos mil doscientos mil trescientos entonces tu ganancia es la ganancia es la ganancia de capital más la ganancia de dividendos bueno entonces trabajen le y ahorita vamos a trabajar bueno a regresar a la plenaria desempolven ahí la presentación y mientras yo voy rápido al sanitario ok ya estoy de regreso por cualquier duda que esté que tengan le digo podemos pueden hacernos seis diapositivas pueden hacer seis diapositivas este total es pero el chiste es que sea que el fondo sea dinámico bernardo ustedes ya tienen este pensado algo ya tienen el script de cervecería bacalar bueno chequenlo hay en el caso de omar les digo la la diapositiva el diseño del cuatrimestre pasado pues estuvo a visualmente atractivo noche que nos tomamos aquí estoy para cualquier cosa listo listo carla listo carla ya está sí profe entonces si expone si nos muestra sus diapositivas sí maestro ahorita presente pueden ver pantalla ándele sí 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 se ve sí 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 se ve correctamente a que tenía silenciado el micrófono la necesidad de lo que está prendido su aire o su ventilador pero se oye el entonces desde el inicio carla por favor perdón desde el inicio ándele a pues es que ésta ya está está pregrabada es la que ya tenía y si está bien lo que se podría volver a utilizar y claro pero ahí acuérdense en la en la primera tiene que ir el y perfecto ok la cual va a ser la plana es que pensé que ya tenían la de la diapositiva de información general a esta mix of a bueno que yo que yo no 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 es eso todavía no no tienen la de momento la hacer en las necesidades de inversión ok ronda de financiamiento buscan 600 mil perfecto con este 158 mil para maquinaria y equipo de 20 mil para 20 mil para una campaña de marketing no le parece poquito este es lo que teníamos calculado en hasta este momento pero con las modificaciones que estamos haciendo para el mes para que eso todavía estén va incrementar así no se preocupe bueno sí porque ustedes tienen que decir ok por él necesitamos no sé 300 mil pesos para maquinarias porque mix of está produciendo ahorita 3 mil bolsas al mes y con la inversión este pretendemos llegar a 4 mil 500 es decir un impacto de 50 por ciento en la producción y necesitamos 250 mil pesos para una campaña de marketing en redes sociales este en google adwords etcétera para lograr que nuestro producto ya se empiece a vender fuera del mercado quintanarroense y necesitamos no sé 100 mil pesos para capacitación para que nuestros empleados este capacitar a los empleados en normas de inocuidad etcétera etcétera necesitamos este 90 mil para 99 mil pesos para prueba piloto y este no sé 500 mil pesos para capital de trabajo que incluye capital de trabajo 200 mil pesos de compra de materias primas 200 mil pesos de pago de mano de obra directa y 100 mil pesos para gastos generales y así es como lo tienen que exponer entonces una duda o sea cómo cómo puedo saber cuánto voy a gastar en la capacitación usted lo va a determinar o ese dato yo lo doy así nada más o sea es que se supone que usted tiene un programa de capacitación para este proyecto así que este y ese programa pues ya le cotizaron este que le va a costar no sé el programa anual le va a costar 100 mil pesos 200 mil pesos o sea si vio el vídeo no de este de money pool que dice vamos por 4 millones de pesos de esos 4 millones tanto es para publicidad tanto es para sueldos tanto y eso hay un documento interno donde si alguien quiere ver ya le van a detallar cuánto va a ser para pagarle al director general cuánto va a ser para pagarle al chavo de tecnología cuánto va a ser para pagarle ya aquí lo ponemos en términos generales pero hay un documento analítico que explica peso por peso ustedes pueden decir 500 mil para maquinaria sí pero va a haber otro documento que diga de la maquinaria unos 50 mil pesos de la máquina este empacador al alto vacío 80 mil pesos de la banda transportadora de acero inoxidable 40 mil pesos y así sucesivamente si ustedes pueden decir nuestra ronda va a ser de 900 mil pesos y estamos ofreciendo el 10 por ciento de la empresa si quiere decir que nuestra empresa la estamos valuando en este 9 millones de pesos si alguien le va a decir no pues eso es mucho entonces a lo mejor es bueno está ok estamos pidiendo 900 mil pesos por el 20 por ciento de la empresa entonces ya hay en la evaluación la estás valuando en 4.5 millones tu empresa si ok si quedó claro carla ya entiendo ya entiendo más por lo que igual de lo de la capacitación ok y todo lo demás sí 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 pues es que ustedes van a decir yo 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 quiero un millón de pesos pero ese millón por lo voy a gastar en esto en esto en esto en esto ese millón es el 20 por ciento de mi compañía a quiere decir que yo estoy valuando mi compañía ahorita en este 5 millones de pesos ah bueno yo quiero el millón pero te estoy ofreciendo el 30 por ciento de mi compañía ah entonces estoy evaluando mi mi empresa en 3.3 millones de pesos ok entonces tomar su equipo ya tiene algún avance no provee o sea la inversión estamos también haciendo lo mismo desde inversión todo eso bueno pero pues todavía no está jesús tu empresa ya tienen listas alguna diapositiva que quiera que veamos tenemos la de cuadro de inversión profe pero creo que se me olvidó poner él pues muéstrenlo nada más para llamar cómo está y ya este si no ahorita no tienen que ser cifras exactas el chiste es les puse las diapositivas para que hagan como tu guión porque cuando lo primero que hacemos cuando este un vídeo cuando es es el guión el script andele el maquinaria tenemos la máquina de coser la corta red acuérdese que es una máquina de coser es con ese que de coser porque o ser a veces es de cocina ok entonces ahí esto dice ok nosotros en nuestro estamos buscando o estamos una ronda de financiamiento de este 300 mil pesos de los cuales 141 mil 649 van a ser maquinaria para incrementar la producción 34 mil pesos van a ser para mobiliario y equipo interno de la de la zona de almacén este 3000 ahí eso lo de licencias está muy barato no hay ustedes tendrían que poner este vamos a utilizar 50 mil pesos para pago de licencias diversas licencias de software este que nos van a permitir incrementar la productividad del negocio y ya en la parte de por decir capital de trabajo vamos a invertir 500 mil pesos de los cuales 300 mil van a ser para comprar más materia prima contratar más personal y el resto va a ser para cubrir los gastos de operación durante el durante el año el año el año que viene no vivo y o sea este cuadro no lo van a presentar ahorita en el vídeo en el vídeo en el vídeo final sí pero ahorita en el vídeo de introducción es nada más el gran total y cómo va a estar acuérdense como éste ahí está a youtube estoy es play business acuérdense del de la de la diapositiva que daba este chavo de play business así algo similar vamos a hacer ok ok entonces sí sí le da a dejar entonces nos podemos basar así completamente de ese vídeo no sí sí de esos vídeos porque estamos haciendo así vamos a hacer algo similar claro si se puede con una mejor calidad pues mucho mejor a estados de estado está donde está aquí está money pool ya está fundada pero acuérdese y ahí está donde producto servicio plan ahí está ya veo asignación de la inversión vea ni siquiera están ellos están diciendo de los cuatro millones cada quien que haga su cálculo 32 por ciento va para publicidad 23 de por ciento para nómina del equipo ejecutivo este 20 por ciento nómina del personal de desarrollo 16 por ciento soporte a operaciones 5 por ciento gastos generales y 4 por ciento nómina de marketing cuáles son los objetivos que ellos pretenden este realizar y esto les digo aquí pues si quieren agregárselo pero es este 800 mil usuarios registrados 6 millones de pesos de ventas mensuales y 150 150 millones de valor transaccionado al mes y porque acuérdense que ellos cobran el del 2 al 4 por ciento del evento organizado entonces si el evento vale este 10 mil pesos y le cobran 4 el 4 por ciento le estarían cobrando este 4 400 pesos y ahí está vean o sea no no tiene que ser aquí está la historia vean la historia papá una breve historia esta es la primera diapositiva los fundadores y directivos la segunda diapositiva tercera diapositiva este la asignación de la inversión y última diapositiva por los objetivos que se pretende a lograr sí y esa es la estructura eso es una estructura simple que si ustedes se fijan así como está aquí en money pool está en todos los demás proyectos que esté y es lo que ponen aquí en el vídeo vean el vídeo no dura más de tres minutos el vídeo de introducción si el vídeo de introducción no es nuestro vídeo de introducción va a durar cinco minutos sí sí queda claro aquí lo que les decía y ya después está otro vídeo que ya es un poquito más largo y ya luego otro vídeo que pues eso es pero ahí está o sea lo único nosotros tenemos que decirles mira yo voy buscando tanto como lo voy a distribuir así ya en la presentación final te voy a decir específicamente cuánto de esto cuánto del otro pero ahorita es nada más el vídeo como de él bueno el pitch pues o sea en la primera que dices tú oye me me interesa ese ese proyecto de money pool porque o me interesa ese proyecto de el siguiente que estaba acá entonces vean el mismo ahí está ahí está ahí está bueno el de foimbra el de foimbra que anda buscando este financiamiento vean su vídeo de foimbra es más cortito todavía dura un minuto un minuto 30 dura más no si un minuto 30 pero vean exactamente la misma este resumen puntos destacados oportunidad de uso de la inversión en ellos que dicen mira el foimbra utilizará el 100% del monto levantado se utilizará para la adquisición administración promoción desarrollo y supervisión de proyectos inmobiliarios el perfil que busca afroimbra es tal ellos van a usar lo que están pidiendo para este para comprar para comprar nuevos edificios o construir nuevos edificios es lo que van a hacer vean aquí está ya el documento financiero eso lo vamos a hacer nosotros este pero para el final ok o sea no no sé no se compliquen mucho la este la existencia es un vídeo cortito donde no tiene que ser este que otro bueno el de pero para hacer el vídeo les digo primero debemos de tener el definido el cuerpo pues de que es lo que vamos a presentar vídeo de un minuto vídeo de tres minutos nuestro vídeo va a ser de cinco minutos si ya quedó claro vean café tostado café tostado la borra del café ésta ya fue fondeada vean levantó 14 millones 417 mil 356 pesos este vídeo vean dura dos minutos con 36 para que utilizó el el dinero el dinero oportunidad de inversión ahí está vean uso de la inversión aquí está vean se están buscando 26 mil 540 este este es más este utilizó menos gráfica los de money pool utilizaron su gráfica pero te dicen vea de los 26 millones 24.5 para capital de trabajo 24.5 para que la consolidación y óptima automatización de la línea de empaque 14 por ciento para la adaptación de la bodega para empaque de café 16 por ciento para la compra de toneladas de orígenes materia prima 13 por ciento para la compra de empaques 8 por ciento en gestión apertura en gestión para apertura comercial internacional o sea de los 20 tantos millones están diciendo que casi el 8 por ciento serían casi 1.6 millones de pesos más arriba es sólo para pagarle a los este a los brokers y todo para que empiecen a comercializar su café en el extranjero ya vean van a abrir sucursales en eeuu y ahí está esto es lo que vamos a hacer nosotros ahora si alguna duda no hay dudas ok entonces hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy ya este espero que ya mañana ahora sí ya me deje subir el el archivo con la resolución del examen para que vean cuáles fueron las respuestas correctas vale por si tenían a por si tienen ahí algunas dudas entonces les agradezco su tiempo y nos vemos el día de mañana mañana vamos mañana vamos a presentar algo sí 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 pues este mañana si ya mañana lo tienen terminado ya mañana mismo empezamos a hacer las pruebas ok perfecto para que trabajemos un poco en esto así es lo que vamos a hacer no sale profe de ser más de cinco diapositivas o sea 34 diapositivas nada más y ya le di aquí si ustedes pueden decidir que una sola persona sea la que la que exponga vale entonces nos vemos el día de mañana gracias bonita no nos vemos profe vale